Ya saben que abrimos página de deporte, el Orihuela Club de Fútbol tiene que jugar el próximo domingo a las 6 de la tarde frente al líder de la categoría, el Andorra, y lo tiene que hacer como local, por cierto, condición esa de local del Orihuela que todavía no conoce la victoria en esta temporada. Bueno, pues ese partido no se va a jugar en los arcos. La resiembra del césped hace que el equipo tenga que emigrar, tenga que marcharse a otro estadio y ya tiene el visto bueno de la Federación Española de Fútbol para disputar este importante partido en Crevillente. El Orihuela continúa su particular calvario en este inicio de competición, después de sufrir las consecuencias de la competición.